¿Qué es el perdonazo navideño? También se va a condonar el 100% de las sanciones, intereses y multas. De la misma manera, los que tienen deudas acumuladas de patentes o actividades económicas, se les va a condonar el 50% del tributo omitido más el 100% de sanciones, multas e intereses. Pero solamente para aquellas actividades económicas o las patentes que están en mora durante todas estas gestiones. Este es un apoyo que le estamos dando a nuestros contribuyentes para que ellos puedan regularizar sus pagos y ponerse al día y así evitarse algunos contratiempos en todas sus actividades que ellos realizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!